Existe un pueblo tranquilo y silencioso en la costa ecuatoriana. Con sus fincas llenas de árboles frutales y gente trabajadora. ¡Uy, esa papaya! La vida aquí pasa lento y se siente el tiempo del día. Hoy descubriremos Colonche y sus encantos. Bienvenidos. Tráfico. Aquí, amigos, en vez de perros, hay puercos. Por todo lado hay puercos. Sí. Llegamos, amigos, ya al objetivo. Y miren las decoraciones para tomarse fotografías. Acá el río. Creo que porque está ahorita temporada seca, no hay mucha agua. Pero sí se forman las pozas para ustedes relajarse. Nos comentan que en invierno ya llueve más. Entonces las pozas van a haber mucho más de altitud. Que pueden ingresar mucha más gente, ¿no? Pero de lo que está, está lindo. Miren esa maravilla. Y nada de gente. ¡Guau! Y el agua no está fría. Está tibiecita. ¿Sí escuchan? ¿Sí escuchan? Para que ustedes encuentren las pocitas más grandes, es importante que ustedes vengan en época de lluvia. Para que encuentren, puedan entrar más personas y puedan bañarse más relajadamente. Más o menos esto es en diciembre, enero, febrero. Pero así mal o mal, yo la verdad, si está así, yo sí vengo. Yo sí, yo me hubiera metido, se hubiera traído a tener baño. Sí, es que yo también no sabía que íbamos a encontrar estas maravillas. Entonces, si ustedes son de las personas que disfrutan, vean, está lindo el río, con sus hijos. Una comidita al filo del río. Ven los pajaritos, tanta cosa. Lo que sí, amigos, no destruir los bosques. Y por favor, llevarse su basura, eso es muy importante. Miren, chicos, nos comentan que por allá hay una finca que hacen turismo cruzando este río. Vamos a ver, a ver que nos encontramos con un poquito más allá. Del calor, viajeros, miren, hasta los animalitos entran a refrescar. Sol del mediodía, es la una de la tarde. Bueno, mi nombre es Mel Bacatuto, vivo aquí en esta finca. Estoy aquí, recibimos a la clientela, a las personas que vienen de turismo, porque esto tiene dos, tres años que inauguró. Y lo estableció como una parte turística, la Poza del Amor. Y le preparo comida, le hago comidas típicas, como son seco de gallina, seco de pollo. Estamos en el recinto Salanguillo, sector La Poza del Amor. Y esta finca se llama Ciudad de las Aguas. Aquí hay papayas, miren. Estas son papayas, están altas. Ya les voy a sacar unas papayitas. Esta papaya es pequeña, para lo que saco, son papayas inmensas. Miren amigos, si esto es pequeña. Oye, si es que es pequeña, ¿cuál es la grande? Vean. Agárrala, agárrala ahí. No, no, agárrala, agárrala. Solo quiero que vean desde donde inicia mi mano. Vean. Ahí. Ahí está. Qué bonito. Ahora vamos a entrar a la finca de Doña Melvita. Esta es una masa de coca, miren. Ay, qué rico, para este solcito. Ajá. Estos son limones. Ah, ya. Pero recién están limones. Todavía están. Y nosotros, amigos, que siempre venimos a veces a la costa, nuestro destino generalmente es el mar. Pero bueno, el mar, sabemos que en el mar la vida es más sabrosa. Pero no hay mejor que adentrarse un poco más en lo que es, estaríamos hablando entre la sierra y el mar, ¿no? Entonces, esta ruta que estamos haciendo nosotros, que ya vamos a presentarles nuestro objetivo final, que es Colonche. Deben hacerlo, deben venir para que ese tipo de lugares se conozcan. Ves, Amarillo. Ves, Amarillo. Ves, qué linda cabeza de seda. Y al fondo vienen los viajeros. Qué belleza. Doña Melvita ya nos trajo la escalera para que nos venda un par de cocos. Ese debe tener bastante agua, ¿no? Sí. Sí. Uno. Uy, qué lindo. Uy, uy, uy. Qué lindo. Río, comida criolla. Y de la planta a la boca. ¿Qué más, dígame usted? ¿Qué más se puede pedir? Es un plan excelente para que ustedes puedan venir a visitar y hacer diferentes tipos de actividades. Si ustedes creerían que este tipo de una finca solo se puede encontrar quizá en la Amazonía o en la parte de la sierra, ¿no? La costa también tiene su lado de plantaciones, de frutas ricas. ¿El suyo? Sí. Oh, está lastimado. Bájale, mamá. Uy, esa papaya. Oiga, me gusta mucho su... Estas son chiquitas. Estas son chiquitas, miren. Oye, se están... Le cuento que la papaya es riquísima. Dulce. Es dulce, es la rosada, no es la amarilla. Pero esta papaya, usted no se arrepiente de llevarla. Es exquisita, no necesita azúcar. Usted lo hace con leche o con maracuyá y no le pone azúcar. O sea, usted le hace la papaya... El licuado. Con esa fruta. Claro, también, para jugo. Miren, amigos, para los que no sepan, esta fruta es la maracuyá, ¿no? Ajá, la maracuyá. Es exquisita en jugo, en batido. Muchos lo utilizan para postres, helados, ¿no? O sea, tipo mermeladas. Es... Ahorita está verde, pero es un manjar cuando ya está un poquito más... Algo parecido a la granadilla en textura. Algo parecido a la granadilla. En textura, y miren aquí... Granadilla, en otros países le dicen granada también, ¿no? Y esto es para mí algo muy hermoso, muy precioso. La vida del campo es diferente a la ciudad, porque aquí hay tranquilidad, aquí hay paz. Sobre todo la libertad de escuchar por la mañana los animales, las abecitas, los pajaritos. Entonces, la ciudad es diferente. Todo es diferente. Estamos en un campo y seguro, aquí todavía, gracias a Dios, no tenemos que... No vivimos así, con esa incertidumbre de que pasará, que no. Por eso, le invitamos a visitar Ciudad de las Aguas, porque es un lugar realmente bendecido por la mano de Dios. Miren amigos, así es la ruta. ¿Qué se fue? Iguanas salvajes. Hay que tener mucho cuidado en arrollarla. Sí. Bueno, queridos viajeros, ahorita estamos ya en ruta a la parroquia Colonche. Nosotros hemos hecho la ruta al revés. Primero fuimos a... La Poza del Amor. Eso estaba ahí. Es Sabenguillo. Eso, luego vamos a pasar Manantiales y ahí llegamos ya a Colonche. Pero es decir, la ruta es de venir. Ajá. Sí, algo así, para que no se pierdan. Ya estamos aprendidos de todo lo que hemos podido recorrer y conocer, así que váyanse suscribiendo al canal, para que no se pierdan ninguna aventura y así también nosotros poder mostrar más cosas al Ecuador y al mundo. Facilito, acá abajo donde dice suscribirse, van a ver de blanco, de rojo, de negro, den ahí y ya son parte de nuestras aventuras. Qué bonitas. Qué bonitas. Qué lindos colores. Aquí en la parroquia Colonche, que pertenece a la provincia de Santa Elena, también pueden visitar un zoológico de aves rapaces. Nos pareció muy interesante porque ellos rescatan a las que han sido abandonadas o han sido utilizadas como aves de tráfico. Y ahora sí, vamos a presentarles el lugar. Tiene su propio parqueadero y el costo es de tres dólares adultos y dos niños. Ya les vamos a presentar. Vino por tráfico, vino por retención ilegal de animales. La gente cree que son mascotas, las cogen como mascotas y el daño que le hacen es cortarle las plumas. No son mascotas, para qué coges un animal que no... Si quieres una mascota, cómprate un perro, un gato, adoptas, coge de la calle esos animales. Y es la segunda cosa que le hacen estos animales es cortarle las garras para que no las estinco. Y muchas veces, y aquí han llegado muchas aves que le cortan el pico. Cuando le cortan el pico le puede fracturar las cavidades. Sí, le puede ocasionar una infección y se muere el ave. Y muchas llegan así. Ay, mira que vea eso. Me espera un ratito. Gracias. Esta es más engreida. Esta es un gallinazo como le decía, llegó a Poyuelos. Y bueno, ahí piensa que lo va a dar comer. Cambiamos un poco la perspectiva. Aquí dice que siempre en los gimnasios son animales sucios, cochinos por el hecho de alimentarse de animales muertos. Pero aquí podemos ver la diferencia. Que la diferencia entre tu teoría es que como no está acostumbrada a carroña, este ejemplar conserva su plumaje completo en la cabeza. Y es que esto generalmente se ve afectado porque ellos comen animales muertos. Entonces al meter la cabeza en el animal muerto, los escritos y sustancias hacen que vaya perdiendo ese plumaje. Si ustedes viajeros deciden venir a este lugar, van a tener una guía durante todo el recorrido. ¿Dónde les van a indicar las diferentes aves? ¿Por qué razón llegaron acá? ¿Qué características tienen? ¿De qué altitud? Ciertas cosas, ¿no? Me parece algo muy interesante poder aportar este tipo de lugares que están dando una nueva oportunidad a las aves. Algunos salen nuevamente a ser libres y otros ya se quedan aquí porque no pueden ser devueltos y a la vida salvaje nuevamente. Vamos a ver para dónde van. A diferencia de que está acá, como dije acá para el público, sinceramente no se va a ir. Vamos. Amigos, así nos pasan un gavilán por la mitad de nosotros. Ya, vete. Seguro no le vieron pasar, ahora sí véanlo en cámara lenta. No le vieron pasar, ahora sí véanlo en cámara lenta. Pertenece a la provincia de Santa Elena y al cantón también de Santa Elena. Y es muy importante, ¿por qué? Tiene una iglesia icónica, amigos, a nivel nacional. Es un patrimonio cultural del Ecuador y lo más, como sería lo más emblemático que es hecho con la madera de Guayacán. 100% tanto sus pilares, parte externa, interna. El Guayacán son las maderas más resistentes de aquí del Ecuador y fue construido en 1700, imagínate. Hermosísima la iglesia atrás de nosotros, vamos. Bueno, de tanto viaje, ahorita prácticamente vamos a servirnos una merienda y nos recomendaron un lugar frente a la iglesia. Esta, amigos, es la huequita de acá de Colonche, seco de pollo, asados, arroz moro, una belleza. Amigos, nos acaban de pasar esta maravilla, Eli, a primera impresión. Uf, o sea, totalmente, la menestrita, el moro, la costillita, mucho más de lo que esperaba. Así que vamos a ver el sabor. ¡Qué buena menestra! ¡Provecho, viajeros! Me encanta la menestra de la cocina. Y el moro es una maravilla. El olor. Y asadito, ahorita recién. ¡Buena, buena! En el Corano, viajeros, siempre descubrimos lugares. En situaciones que más es una costa, pero la costa no solo playa. Y no solo los pueblos que nos encuentran con la hora, es la naturaleza, las cinzas, los ríos... Tanta cosa y cubos hasta donde solo, ¿no? Nos vemos la próxima semana, amigos. Chao. Con más algo aventurero, amigos. Chao.